En este momento nos traemos aquí algo muy precioso que ha existido en la familia de nuestro hermano Rodríguez por 50 años. Esa acordeón era con la que tocaba cuando estaba tocando nuestro hermano Valdemar con sus hermanos, con nuestro hermano Ramiro y el acordeonista que ya ha pasado mejor vida. Juan de Dios era el hermano del carnal de nuestro hermano Valdemar y nuestro hermano tiene muy grandes recuerdos de esa acordeón. Juan de Dios le daba la mano para rodelársela, pero él no pensaba que se le iba a hacer tan pronto así. Yo creo que estaba jugando, ¿verdad? Pero entró un servidor y el hermano Guadalupe de los Reyes aquí en Houston, que le dedicó su trabajo para pintar esa acordeón, porque el hermano se lo queremos restaurar, es la palabra correcta. Y queremos presentarse a nuestro hermano, nuestro hermano Jerry Rodríguez, que se lo iba a presentar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Adi Cristo! Yo ya estoy listo ¡Viva Trisco! ¡Viva Texas! Voy a tratar de tocar este acordeón Que como te digo es muy histórica Porque perteneció a mi hermano en los míos 250 Tiene un tono diferente Voy a tratar de tocar, no cantar sino Voy a hacerlo Trigo Soy Y otros coros en el nombre del Señor ¡Viva Texas! 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 ¡Bienvenido a nuestro Presidente! Todos que están vestidos de Tejano, hacemos palabra a nuestro Presidente Tejano también.